¿Quién susurró la palabra traidor cuando Sir Alfred Broom habla con Daemon en Harrenhal? Una de los momentos más intrigantes en el octavo episodio de la segunda temporada de La Casa del Dragón, es cuando se escucha una voz que dice traidor, y al parecer solo Sir Alfred Broom lo pudo escuchar. ¿Qué pensarías si te dijera que Sir Alfred Broom será quien provoque la muerte de Rhaenyra? Como sabemos, el Cuervo de Tres Ojos tiene la habilidad de ver el pasado, presente y futuro, y se cree que lo hace a través de los árboles arcianos, justo el lugar donde ocurre esta conversación. ¿Habrá sido el Cuervo de Tres Ojos la voz que le dice traidor a Sir Alfred Broom? En este video, hablaremos sobre la traición de Sir Alfred Broom, y la razón por la que creo que fue el Cuervo de Tres Ojos quien susurró la palabra traidor. Y para más videos del universo de Canción de Hielo y Fuego, no olvides suscribirte a este canal. Bienvenidos. Al Cuervo de Tres Ojos Para entender la razón por la que creo que el Cuervo de Tres Ojos fue quien susurró la palabra traidor, debemos recordar lo que se dice de los árboles arcianos y los dioses antiguos. El libro del mundo de hielo y fuego, donde se nos habla a profundidad, no solo de los dioses antiguos, sino de los rituales y sus servidores, dice lo siguiente. Veneraban los hijos del bosque a esos dioses sin nombre, que con el tiempo acabarían siendo los de los primeros hombres, las incontables deidades de los ríos, los bosques y las piedras. Fueron ellos, los hijos, quienes tallaron rostros en los arcianos, tal vez para dar ojos a sus dioses, que así podrían ver cómo se les rendía culto. Hay también quien dice, con escaso fundamento, que los verdevidentes, los sabios de los hijos, eran capaces de ver por los ojos de los arcianos esculpidos. Supuestamente lo demuestra que así lo creyesen los primeros hombres, cuyo miedo a ser espiados por los arcianos los llevó a derribar gran parte de los árboles tallados. Esto significa que los verdevidentes como Bran Stark, quien ahora es el Cuervo de Tres Ojos, tienen la habilidad de conectarse a la red de árboles arcianos. En el último episodio de La Casa del Dragón, cuando Daemon tocó el árbol arciano, vio a un Blackwood que podría estar controlando la red de árboles. Este Blackwood es Brynden Rivers, hijo de Melissa Blackwood, quien desde niño conocía los rituales de los árboles arcianos. ¿Cuál es la importancia de que Brynden Rivers sea un Blackwood? Pues, la Casa Blackwood es considerada la única casa importante al sur del cuello que aún venera activamente a los dioses antiguos. Y en esa visión, pudimos ver a Brynden sentado en el árbol arciano, el mismo quien posteriormente se convierte en el Cuervo de Tres Ojos, reclutando a Bran Stark como su sucesor. Quizás Brynden desde pequeño estudió cómo aprovechar la magia de estos árboles, algo que usaría luego de que fuera exiliado al norte. Creo que en ese momento Brynden se convierte en las voces que influyen en el pasado, presente y futuro, buscando una persona digna de poder cambiar el pasado. Alguien como Bran Stark. Creo que los dioses antiguos realmente debe ser Brynden Rivers, o los sucesores del Cuervo de Tres Ojos, quienes siempre han observado a través de los árboles susurrando en los oídos de los niños del bosque, para que crearan a los caminantes blancos. Y ahora le están susurrando en el oído a Daemon para cambiar nuevamente la historia. Esto es lo que me lleva a pensar que fue el Cuervo de Tres Ojos quien le dijo traidor a Sir Alfred Broom. Ahora bien, ¿por qué el Cuervo de Tres Ojos le diría traidor a Sir Alfred Broom? Rhaenyra envió a Sir Alfred Broom a Garenhal para que le informara sobre el estatus en que se encontraba Daemon. Ya que no sabían si Daemon seguía los planes de Rhaenyra, o si estaba detrás de sus propios planes. Pero cuando éste habló con Daemon justo frente al árbol arciano, su intención era que Daemon ocupara el lugar de Rhaenyra. Comienza diciendo que él le fue leal al rey Viserys Targaryen, y que jamás apoyaría a los usurpadores del trono, refiriéndose a los Hightower y a Aegon, pero que habían batallas que pelear. En esos momentos se escucha la voz que susurra, traidor, y no por casualidad esto pasó frente al árbol arciano de Jarenhal. Esto llamó la atención de Sir Alfred, por lo que le pregunta a Daemon si escuchó la voz. Daemon entiende que en ese lugar pueden pasar cosas muy raras, por lo que no le presta atención, y Sir Alfred continúa explicándole a Daemon que Rhaenyra ha flaqueado, y que está ejerciendo mal el papel de reina. Prosigue a proponerle que se declare, ya que todos están acostumbrados a que gobierne un rey y no una reina, y Daemon tiene carácter de rey. Daemon le responde que nunca lo había considerado un traidor, llamándolo justo como la voz que escuchó en susurros. Por lo tanto, hace sentido que le dijeran traidor. Pero hay algo más. ¿Qué tal si el cuervo de tres ojos le dijo traidor no solo por lo que le propuso a Daemon, sino porque sabe que en el futuro Sir Alfred Broom es quien causará la muerte de Rhaenyra? Sobre su muerte los libros dicen lo siguiente. Se dice que al principio, Fuego Solar no pareció interesarse en demasía por la ofrenda, hasta que Broom hizo un corte con el puñal en el pecho de la reina. El aroma de la sangre revivió al dragón, que holisqueó a su alteza, y luego la bañó en una descarga de llamaradas tan repentina, que a Sir Alfred se le incendió la capa mientras se apartaba. Rhaenyra Targaryen tuvo tan solo tiempo para alzar la cabeza al cielo, y proferir a gritos una última maldición contra su hermano, antes de que las fauces de Fuego Solar la acometieran, y le arrancasen un hombro con brazo incluido. Dice el septón Eustaz que el dragón dorado devoró a la reina de seis bocados, tan solo dejó parte de la pierna izquierda para el desconocido, Elinda Masi, la más joven y gentil de las damas de compañía de Rhaenyra. Al parecer se arrancó los ojos ante la truculenta visión, mientras que el hijo de la reina, Aegon el Menor, observaba horrorizado, incapaz de moverse, Rhaenyra Targaryen, la delicia del reino y la reina del medio año, abandonó este valle de lágrimas el vigésimo segundo día de la décima luna, del año 130 después de la conquista de Aegon. En mi opinión, el Cuervo de Tres Ojos fue quien le dijo traidor a Sir Alfred Broom, ya sabemos que el Cuervo de Tres Ojos tiene su propia agenda, y es quien está moviendo las fichas para acomodar todo a su favor. Por lo que vemos, Rhaenyra va en línea con lo que el Cuervo de Tres Ojos quiere lograr, pues está siguiendo el sueño de Aegon el Conquistador, que dice que un Targaryen tiene que estar reinando los Siete Reinos para cuando el Gran Invierno llegue. El Cuervo de Tres Ojos no puede permitir que Sir Alfred convenza a Daemon de derrocar el reinado de Rhaenyra, porque eso significaría una división entre ellos que podría afectar el futuro de Poniente. Recordemos que Brynden Rivers es descendiente de Rhaenyra y Daemon, y una división entre ellos podría afectar los planes del Cuervo de Tres Ojos. Esto es algo que Daemon hubiese aceptado anteriormente, pues siempre ha querido el trono, y cuando fue a Harrenhal, sus intenciones eran conseguir su propio ejército para declararse rey. Aunque eso no era una declaración de guerra en contra de la reina, ya que vimos que comentó que Rhaenyra podía seguirlo si ella así lo deseaba. Pero, ¿cómo traicionará Sir Alfred Broom a Rhaenyra si Fuegosolar realmente está muerto? Si en el libro es él quien, con su espada, cortó el pecho de Rhaenyra para que Fuegosolar se interesara en su sangre, en la serie, aunque Fuegosolar realmente haya muerto, podría traicionarla igual pero quizás con otro dragón. ¿Será que Veigar es quien acabará con la vida de la reina? El hecho de que Daemon lo vio como un traidor podría alertarlo de que no le irá bien en el futuro, por lo que en la serie podríamos verlo en la temporada 3 huyendo de la posible ira de Rhaenyra y Daemon, un acto que lo lleva a traicionarlos de una manera más directa, como en los libros. Pero cuéntame, ¿qué piensas de todo esto? ¿Crees que el Cuervo de Tres Ojos realmente fue quien susurró la palabra traidor? ¿Será Sir Alfred Broom el responsable de la caída de Rhaenyra en la serie tal como lo fue en los libros? Déjame tu opinión en los comentarios. El Cuervo de Tres Ojos El Cuervo de Tres Ojos El Cuervo de Tres Ojos